Algo más corro, sangre nueva que busca encontrar una respuesta a los problemas de los ciudadanos. Gracias, señor Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué dirías que te carguen lo de la sangre nueva? Porque me suena como transfusión todos los días. ¿Sí? ¿Qué pasa, Algo? Está muy chistoso. Señor Jorge, antes que nada, quisiera... Si está chistoso, ¿por qué nada más se está riendo, Oscar? Quisiera platicarle antes que nada, porque se lo prometí a la señora María Elena. Ahorita hace 30 minutos todavía estábamos en la colonia La Joya, en Tlalpan, y le quería mandar un saludo muy afectuoso, ya que hace unos años se pudo apoyar su caso, y gracias a esa nota que hicimos, pues bueno, su hermano no perdió el brazo ya que tenía cáncer. Entonces, pues es la gente que continuamente se acerca con nosotros, y también aprovecho para denunciarnos que estaban vendiendo de manera ilícita pirotecnia. Ya tenemos los datos y más adelante lo estaremos checando. Muy bien. La pirotecnia está prohibida, ¿eh? Sí, así es. Es un delito del índole federal. Es ampliamente castigado, pero bueno, la gente tiene la responsabilidad también, porque es la misma gente quien decide si compra o no estos artículos. Señor Jorge, también aprovechando en otro tema, entrando un poquito más... Déjame agregar una cosita con esto. Los fuegos pirotécnicos son maravillosamente hermosos en el cielo cuando los danzan profesionales. Hay tanta ciencia... Espérame, voy a ver si acaba el radio. ¿Ya acabó el radio a funcionar? ¿Sí? Para no interrumpir a quien está haciendo ruillito con el radio. La pirotecnia la tienen que manejar profesionales. Es tan delicado que tenemos accidentes marcados de quien prendió uno de los que suben y en la mano le estalló y le voló un dedo. ¿Pero cómo esa cosita tan pequeña? Así. Ojo y cuidado, son muy divertidos. Déjense a los profesionales. Es que se ven muy lindos. Sí, si usted los prende no los alcanza a ver, ¿eh? Se ven desde otra posición. Pero bueno, gracias, Pedro. Te mando un abrazo muy gentil, Pedro Flores. Entonces, cuénteme usted. Señor Jorge, le platicaba, las madres hacen todo por sus hijos. La señora María Teresa... ¿Debiera ser? Ajá, la intención que tiene la señora María Teresa es poder apoyar a su hijo. ¿Pero qué pasa cuando en la casa, ni siquiera el cuarto donde se vive, es digno de poder ayudar con la enfermedad que tiene? ¿No les platico más? Vamos a ver la nota. Después de buscar apoyo, en muchas instancias, María Teresa decidió dar a conocer el caso de su hijo de 15 años. Se llama Juan Antonio Tellez Somaña. Él nació con un problema genético que se llama enfermedad granulomatosa crónica. Ha pasado por más de 10 cirugías a lo largo de sus 15 años. Hace dos años fue trasplantado de células madres. La enfermedad es una deficiencia del sistema inmune que debilita su cuerpo. Y como consecuencia del último trasplante que recibió de su hermano, ha tenido la enfermedad injerto contra huésped en la piel, esófago, pulmón e hígado. Tristeza, porque no le puedo dar lo que él necesita. Tiene continuas citas en el hospital. Actualmente, Juan Antonio recibe tratamiento de quimioterapia y ha tenido buenos resultados. Sin embargo, para que todo el esfuerzo funcione, necesita un cuarto libre de contaminantes. Yo fui a Desarrollo Social del municipio de San Juan Coyo y me dijeron que sí soy candidata para ese tipo de apoyo. Pero resulta que mi calle, la calle donde yo vivo, no entra dentro del apoyo. La institución que se encarga de verificar quién necesita y quién no pudiera venir y corroborar si de verdad lo necesito. Y que por ese medio yo pudiera recibir el apoyo. Con 15 pasos podemos medir la casa de la familia Telles Omaña. Son dos cuartos y un bañito que tienen aparte. La petición que hace esta madre es poder tener un cuarto digno para poder mantener la salud de su hijo. Aldo Fabián Mascorro, a quien corresponde. Está rudo. ¿Qué le parece? Muy rudo. A ver, ¿cómo que no da para ser candidato bien? ¿Cómo está eso? La señora María Teresa acude a la delegación, obviamente, buscando el apoyo, que es muy importante para que se pueda hacer un cuarto digno. Lo que pasa es que, bueno, ellos viven en una condición muy humilde. Ahí en Nesa. En Nesa. Y todavía tienen techo de asbesto. El asbesto ya no se hace, porque se ha comprobado médicamente que es malo para la salud. Entonces, en la delegación le dicen que sí es candidata, pero por la... ¿En la delegación o en el municipio? En la delegación. Perdón, municipio, municipio. Discúlpeme, discúlpeme, es que todavía se me quedó querida. Yo sé que estás agarrando la cancha, tú vienes de fuera y luego... Le dicen en el municipio que sí es candidata para poder tener dos cuartos, sin embargo, cuando hacen el estudio, pues no le toca el apoyo porque está a unas calles más hasta donde llega ese apoyo. Entonces, hay que tener un poquito de criterio para buscar el apoyo a esta situación. A ver, Samia. Señor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y si le hacemos una llamada a Juan Manuel Cepeda, presidente municipal ahí en Nesa, que sí entendemos lo que marcaron, pero aquí es como un caso urgente, un caso extremo. Tal vez no es el programa que está manejando el municipio que nos comenta Aldo en este momento, pero tal vez exista por ahí algún mecanismo dentro del mismo municipio o en el DIF estatal o municipal, existe algún mecanismo para apoyar a esta mujer. Claro que sí. Es una situación urgente por la cantidad de humedad que existe ahí en la zona. Ahí en su casa. Sí, como no, en este momento. Sí, como no, señor, me comunico ahorita. Gracias. ¿De qué, señor? Bien manejado, bien investigado, qué bueno. Y ahora vamos a estar muy pendientes de ello. Y claro que sí, él está muy emocionado de que iba a salir en la tele por primera vez, además. Estaba nervioso. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, pues ojalá que la próxima que lo saquemos es para inaugurar... Ojalá que sí. ...su nueva forma de vida. Un cuarto, creo que es que... Gracias, Sal. Gracias, Sal.